El Departamento de Policía del Magdalena Medio, a través del Coronel Gustavo Adolfo Martínez Pustos, ha entregado el reporte oficial de las actuaciones de los uniformados durante el pasado fin de semana en esta jurisdicción. Lograron ante el fin de semana un total de 11 capturas por delitos como el tráfico y porte de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar, asimismo la incautación de 24.262 dosis de estupefacientes, incautación de cuatro armas de fuego, dos armas blancas y la recuperación de una motocicleta que figuraba hurtada en el sistema que maneja la Policía Nacional. La planeación policial enmarcada en la prevención nos permitió atender durante el fin de semana un total de 243 llamadas que ingresaron a la línea de emergencias 1-2-3, de las cuales 214 corresponden a motivos de policía, de las cuales 68 son de atención a casos de riña en zona urbana y 28 por alteración a la tranquilidad. El oficial también ha destacado la actuación de la policía sobre el comportamiento ciudadano en relación con las medidas restrictivas dictadas por la administración distrital. Durante el fin de semana en operativos de control al toque de queda y la ley seca establecidos por las administraciones municipales, distritales y nacionales se realizaron un total de dos suspensiones de actividades comerciales a establecimientos públicos. Invitamos a toda la ciudadanía a que a través de los números de emergencia 1-2-3, los números únicos del cuadrante, continúe brindando información oportuna para poder atender los diferentes requerimientos en cuanto a convivencia y seguridad ciudadana en Magdalena Medio. Martínez Bustos instó a la ciudadanía a seguir denunciando todo tipo de conductas delictivas a las líneas habilitadas para tal fin, especialmente a la de cada cuadrante.